MLB The Show, tenemos gente Xboxera Sabemos que a Santi le gusta mucho su Xbox Y te gusta MLB The Show Bueno, sabes que lo vas a poder jugar Day One En Game Pass El 20 de abril Mira, esto está publicado en el blog Xbox Wire Que es el blog oficial de noticias de Xbox Vamos a tener Estamos contentos de anunciar que MLB The Show 21 va a llegar a Xbox Game Pass Day One, este juego va a estar disponible El día 20 de abril Para Xbox Series X, Series S y también para Xbox One Así como dispositivos Android O tabletas a través de Xbox Cloud Gaming Que también van a poder streamear Tanto MLB The Show 21, Xbox One O Xbox Series X y S Standard Edition van a estar incluidas con Game Pass Los jugadores Van a poder disfrutar la mejor versión del juego Independientemente de que consola tengan Tiene cross platform play y progreso Así que si, o sea, puedes jugarlo en cualquier Sistema Xbox y vas a poder Bueno, esto ya es algo más técnico el juego Puedes compartir el roster, bla 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 Y están los trailers en el canal oficial de Xbox Toda vaina Y más de la noticia Interesante esto Ya sabíamos que se sabía que MLB The Show Iba a ser multiplataforma Porque ya habíamos hablado de que la MLB Como que estaba presionando a Sony Para que abriera el juego de otras plataformas O sino que les iban a quitar la licencia De la MLB Y efectivamente ellos anunciaron el juego para Xbox Pero nadie se esperaba que iba a estar en Game Pass día uno ¿Qué te parece esto, Raúl? ¿Tú crees que fue la MLB la que obligó a que esto O Sony? O sea, no entiendo loco Es un juego importante No vemos que venda Yo escuché, creo que fue en Twitter Alguien mencionó que Posiblemente la MLB sea el publisher Y no Sony Y hayan de alguna forma Negociado con Xbox Lo del Game Pass Aparte de Sony Sí Entonces Eso tiene lógica O sea, ¿por qué no? Y Pero es irónico Que no solo está perdiendo la exclusividad Sony Sino que ahora Día uno Game Pass O sea, ¿dónde está el día uno Now? Día uno Plus O sea, ¿me entiendes? O sea, debería haber algo para No sé Para medio recontraatacar Contraatacar todo este asunto No sé No sé si te parece a ti O sea, yo entiendo Primero Digamos que es algo bueno Para todos los videojugadores Que se diversifique esta franquicia Porque Literalmente era básicamente El El juego principal O el único juego de béisbol Creo que era el único juego Por lo menos triple A Juego de béisbol Eh Ahorita es disponible en consola Y no más estaba en las plataformas de Sony Entonces eso era Es bueno que Se haya diversificado Y esté en otras consolas Y eso lo entiendo Pero Qué verga tan loca Disculpeme la palabra venezolana Pero es demasiado loco El timeline en el que vimos Que sale el logo de Xbox Y después el logo de Playstation Studios Wow Sí, sí, sí Demasiado sabroso Pero Esa es la vaina Que Estratégicamente hablando Qué demonios Pasó Que no solo pierdes O sea Yo entiendo Perdiste la exclusividad Se va a diversificar el juego Pero no Día uno en Game Pass Una serie que era Una cosa muy importante En el mundo de Sony Entonces ahora Vamos a ser honestos aquí MLB The Show Sobre todo en el mercado norteamericano Muy importante Pero O sea Igual es un juego Que te vendía por lo menos Dos millones de copias Anualmente Dos, tres millones Todos los años No, yo creo más Y era exclusivo No, eso es lo que vende Yo busqué las cifras Yo tenía como la intriga Igual es un bueno, loco O sea No, lo que pasa es que El béisbol es Estados Unidos Y algunos otros países Eso es nomás Estados Unidos Y de pronto algunos países Latinoamérica Y Japón Exacto Pero Verga loco Es un juego importante De Sony Que no va a estar Day One O sea Por ahí hay gente diciendo Que lo va a poner Sony Plus También Day One Para que la gente Pero ya no será este mes Será el mes que viene Porque este mes Es otro juego Ya sabemos cuáles son Ya ahora los que están en Xbox O sea Los de Sony Rakata Bájate de la mula 60, 70 Lo que sea que vaya a costar Y la gente de Xbox Que ya está pagando En su mensualidad Tiene el juego Day One O sea Como que más bien O sea Como que es rara la vaina No es irónico Así que Loco Esto también me llama la atención Yo creo que Microsoft Está haciendo Está tratando de que Precisamente Mucha gente De gamers Que le gustan los deportes Y eso Vuelvan a Xbox Y lo podemos ver También O sea No solo en esta estrategia De tener este juego En Game Pass Sino EA Que ahora vas a ir teniendo EA Tienes todo Eso de EA 2K1 Ah bueno EA no tiene básquet Bueno Tenemos 2K1 O sea Tienen todo Literalmente Tú tienes Game Pass hoy Y vas a tener Desde cuando salga este juego Yo creo que tienes Todos los deportes posibles Ya en Game Pass Hasta Cricket Yo creo Ey búscalo De pronto está Porque hay juegos de Cricket Increíble No bueno Yo esto de verdad Como dije Primero que me parece Súper loco Ver ese logo De Playstation Studios Ahí Y bueno Como dijo Raúl Es una franquicia importante Sobre todo En el mercado norteamericano Latinoamérica Japón Que bueno Son países Con mucha tradición De béisbol No sé Que tanto Porque sé que el Xbox Siempre la gente Lo ha asociado mucho Con shooters Está Halo Están los Cuts Están Aunque Cuts De verdad Tiene rato También partiendo Nada más Con Playstation Con temas De que salen cosas Primero Y el tema Este de la alianza Con Activision Para los torneos Y todo eso Pero no sé Lo que yo creo Que los deportes También era como Una demografía Bastante importante De Xbox De pronto esto Hace que se haga Mucho más atractivo Para la gente Que solamente En el mundo En la época 360 En esa generación La plataforma De deportes Era Xbox Entonces Ahora está como Que yo creo Que Microsoft Está tratando De volver A cubrirse Eso Y ya está En Game Pass Y es demasiado Bueno eso Porque nosotros Por lo menos No jugamos Tanto Juego de Deporte Pero si está En Game Pass Un día está Tu amigo Mira Ah no tienes Un FIFA Para ver Game Pass Ahí está El último FIFA O el penúltimo Por lo menos Y ya lo bajaste Si taló Jugar un FIFA O sea ¿Me entiendes? O sea Súper fácil Mira En EA Play Que ya está incluido En Game Pass Ahora se une En el video show Pero ya tenía Acceso a Madden 21 FIFA 20 Y FIFA 21 Seguro unos meses Igualito llega Porque ellos Lo venden Creo que son 6 meses Más o menos Creo que son 6 meses Está también Este Bueno no es un juego De deportes Pero estoy viendo aquí Bueno lo que pasa es que Esto es como una selección Pero ya habíamos hablado De lo que hay En Play Básicamente todo Y de paso Hay rumores De que Ubisoft Plus O como se llame Uplay Plus No sé También podría llegar A Xbox Si Uplay Plus No Y llama Básicamente Square Plus Está Porque ahí tienen Un poco de Juego de Square También que Lo único que falta Que No sé Que falta de Square En Xbox O sea De estos juegos Principales al menos Pero tienen demasiado También Está el 15 Está el 12 Está Yo creo que Está Octopath Cállate que no está en Play Está Octopath Que no está en Play Que ni siquiera está en Play Me imagino que va a llegar Yo no creo que se quede en Xbox Pero Este Sí loco De verdad Mira aquí está el amigo Vamos a leer los comentarios Está fuerte Dice el amigo GameTrop Está fuerte que los jugadores De Playstation Tengan que pagar Full price Para jugar Este juego Y los jugadores De la competencia Tienen otra opción Más económica De jugarlo Y probablemente No solo más económica Sino que ya tenías Game Pass Es que por eso que lo digo O sea que por lo menos Deberían meterlo en Now O algo así Day One No importa Porque los que Ah yo estoy pagando Now No me beneficio O sea podemos hablar De nuevo La diversificación De que ahora el juego Está en todos lados Y tú puedes comprarlo Si lo quieres O Game Pass O lo que sea Pero O sea ya Ya estamos entrando Al tema de la Lealtad Del usuario ¿No? Imagínate que yo Compre el Play 5 Imagínate que yo Haya comprado el Play 5 O el Play 4 Pero puede ser incluso Hasta el Play 5 Porque yo sé que This Show Viene para Playstation Y ahora a la vaina No habrá Game Pass Para el coño Gratis Bueno gratis no de nuevo Pero Súper barato Con todo el paquete De Game Pass Con millones de huevos más O sea Trials of Mana Trials of Mana Está en Xbox Game Pass Yo creo que no Porque yo quiero jugar Trials of Mana No Trials todavía Creo que no está Pero no me extrañaría Dice Game Tropics Que falta Final Fantasy 7 Remake Lo que pasa es que El 7 Remake Todavía está nada más En Play 4 Sí porque en algún momento Puede ser una versión de PC Supongo que podría Hipotéticamente ser una versión De Xbox También si Square Le da la gana Pero Yo creo que Porque esa creo que era La intención originalmente Pues yo creo que Sony Volvió a meter más dinero Otra vez como para mantener Intergrade Porque no hemos escuchado Nada de la versión de PC Ni de Xbox Nada Supuestamente ahorita en abril Es que podríamos escuchar Porque la exclusividad era anual Y el juego salió en abril del 2020 Ya estamos en abril del 2021 O sea que puede ser que este mes En algún momento digan Que Intergrade viene para toda vaina Ojalá Puede ser Puede ser Y mira Aquí también dijo El amigo Lucho Yo la lectura que saco Además Es que el Game Pass Ya es más atractivo Para publishers Y este tipo de movimiento De iniciar una franquicia En Xbox O hacerlo más mediático O sea como que La gente de Xbox Tal vez no conocía Dishow Porque no lo tenían Ahora lo tienen Mira Y está en Game Pass Ya lo puedes probar Entonces Eso de pronto Es una jugada también interesante Incluso para el futuro Por lo menos para De pronto la MLB O Sony Este Quiere ahora dar a conocer Esto en la nueva consola En este nuevo mercado Que están entrando Y ahora Como que Para dar lo mejor a conocer Está en Game Pass Y tal vez el que viene no Pero este va a estar Para que Precisamente Para hacer más Propaganda Si se quiere Para que la gente Conozca Y pruebe la vaina Que Game Pass Es tremenda plataforma Para probar juegos también Porque mucha gente Lo ve como que No, el juego no Loco Es que es demasiado fácil Decir Yo no sé de este juego Pero voy a instalarlo Y probar Y lo pruebe Y de pronto ¿Te gustó? ¿No te gustó? Lo voy a instalar Es importante Para poder probar el juego Sin tener que pagar Y luego la gente se engancha Y para la siguiente entrega No está O sea, como que Mitigas un poco el riesgo Con un lanzamiento De una nueva IP Ahí tienes el caso De Outriders Que ha tenido Relativamente buena recepción Y está Day One En Game Pass también Entonces eso puede beneficiar Los juegos de lanzamiento Parecido a lo que pasó Con Fall Guys y Plus Que muchísima gente Lo jugó Porque lo dieron gratis En Plus O incluido gratis O sea, bueno Lo dieron en Plus Sí, siempre nos equivocamos Con eso No es gratis Técnicamente hablando Pero Es Digamos Es parte del paquete Que es bastante económico Bueno, ya para pasar La siguiente nota Saludos Ari al Gamer Dice Game Tropics Ustedes creen que se abra Una puerta Para que otros juegos Desarrollados por Sony Entren en Game Pass Depende de Sony Sony está publicando En PC, por ejemplo Y por ahí hay rumores Ahora vamos a hablar de eso Viene Day One a PC Teóricamente Yo no creo Porque en el espacio De consola Sí me suena un poco más Que por qué Querrían hacer eso ahorita O algo así Pero A mí me encantaría A mí no me importa O sea, pero Sí, en Xbox se ve difícil Y en PC Sí, definitivamente Ya lo están haciendo De hecho Y ya van a ver Dos juegos de Sony Incluyendo ¿Cómo se llama? Horizon y ¿Cómo se llama? Days Gone Y los rumores Ya ahorita vamos a leer De esa noticia De otros dos juegos Que se van a venir Para PC Supuestamente La siguiente nota A la que vamos a entrar Prácticamente de una Eso es lo que yo puedo creer También Pero no sé Mira, ahí está el chest Ahí está el chest Ahí está el cofre Ahí está el cofre Ya Pero ¿Cómo llegamos a esa verga? Ah, la vez Por ahí no es Por ahí no es ¿Qué es lo que pasa?